Quiero que hoy sea mañana y mañana también No me voy si vos sabés dónde estoy El tiempo de esperar tiene fecha de vencimiento Sé que en este tren solo hay lugar en el furgón Y volar tan lejos de acá donde no estás Y volar simplemente donde no pueda verte Y volar tan lejos de acá donde no estás Y volar simplemente donde no pueda verte Quiero callar los gemidos de aquella habitación Y saborear la miel de otra flor Si el sentimiento no corresponde al tiempo Porque me negas con tu propio dolor Y volar tan lejos de acá donde no estás Y volar simplemente donde no pueda verte Y volar tan lejos de acá donde no estás Y volar simplemente donde no pueda verte Quiero grabar en mi mente como me miras ahora Y producir el niño para no pestañear Por demás todo está terminado Las letras de un guión que nunca nadie ha mirado Porque me escupís mentiras con sabor a verdad Quiero rasgar el olvido y volverte a encontrar Y volar tan lejos de acá donde no estás Y volar simplemente donde no pueda verte Y volar tan lejos de acá donde no estás Y volar simplemente donde no pueda verte